Estoy matado, estoy rendido, sigo buscándole el sentido. Una vida por alcanzar, una vida perdida sin más. Un corazón que late más allá, es mi alma queriendo llegar al lugar donde vamos a parar. Los que forreían de pecar, y ni una se va a salvar, el pecado del hombre pagará. Un infierno a la medida de cada cual, sigo luchando cada día. Soy el enemigo, tú confía, y esto que te digo no es tontería. Es la verdad, las cartas, boca arriba, confesiones en la madrugada. Nadie escapa a la verdad. Y es que fue demasiado, solo me dejé llevar. Siempre quise estar a tu lado. La vida me mostró su lado malo. Canto alegre haberlo superado. Solo soy un revés de desfasado. Voy pasado de hora y lo tengo claro. Nadie quiere la muerte a su lado. Paseo solitario y abandonado. Este es el jardín que he plantado. Flores marchitándose en el prado. Y estoy matado, estoy rendido. Sigo buscándole el sentido. Una vida por alcanzar. Una vida perdida sin más. Un corazón que late más allá. Es mi alma queriendo llegar. Al lugar donde vamos a parar. Los que forreían de pecar. Y ni una vida se va a salvar. El pecado del hombre pagará. Un infierno a la medida de cada cual. Sigo luchando cada día. Soy el enemigo, tú confías. Un infierno a la medida.